Jóvenes, niños y niñas demostraron su talento en el primer casting de danza y coreografía evento organizado por la Policía Nacional Civil de Chalatenango en coordinación con la Fundación Patria Unida. Esto está enmarcado dentro del programa de la Liga Atlética Policial, específicamente en la disciplina de danza y coreografía. Decirles que tenemos cuatro equipos acá en la cabecera departamental con cruzantes, tenemos otros cuatro en la Nueva Concepción, de los cuales van a salir dos ganadores. Este casting fue realizado en el Centro Escolar Carlos Arnulfo Crespín de Chalatenango y fueron tres grupos coreográficos de diferentes centros educativos los que participaron. El grupo coreográfico que representa al Centro Escolar Diosesano San Juan Bautista se convirtió en el ganador. La verdad nos sentimos muy emocionados y le damos gracias a Dios y a todos por habernos apoyado porque pusimos todo el esfuerzo de nosotros. Por su parte, los padres de familia y maestros aplauden este tipo de iniciativas. Agradecerles a los policías por este nuevo proyecto que hacen para motivar a los jóvenes, para que se mantengan ocupados y así evitar violencia. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión desde Chalatenango. Para Teleroticias 21, Selena Alvarado. ¡Gracias! ¡Gracias!